4. Mi país es el mundo y mi religión es hacer el bien. Los valores sociales de nuestra sociedad, que se ha manifestado en guerra perpetua, corrupción, leyes opresivas, estratificación social, supersticiones irrelevantes, destrucción medioambiental y una clase dirigente despótica y socialmente indiferente orientada a su beneficio, son fundamentalmente el resultado de una ignorancia colectiva, de dos de las visiones más básicas que los humanos pueden tener sobre la realidad, los aspectos emergente y simbiótico de la ley natural. La naturaleza emergente de la realidad es que todos los sistemas, sea conocimiento, sociedad, tecnología, filosofía o cualquier otra creación, experimentarán, si no se las inhibe, un cambio perpetuo y fluido. Lo que hoy en día consideramos común, como la comunicación moderna o el transporte, hubieran sido inimaginables en la antigüedad. Del mismo modo, el futuro contendrá tecnologías, invenciones y estructuras sociales que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Hemos pasado de alquimia a química, de un universo geocéntrico a un heliocéntrico, de creer que los demonios serán la causa de las enfermedades a la medicina moderna. Este desarrollo no da muestras de terminar, y ser conscientes de esto es lo que nos guía por un continuo camino de progreso. El conocimiento empírico o estático no existe. Es este entendimiento de la emergencia de todos los sistemas lo que debemos reconocer. Esto significa que debemos estar abiertos a nueva información todo el tiempo, incluso si amenaza nuestro actual sistema de creencias y, por lo tanto, identidades. Tristemente, la sociedad actual no ha sabido reconocer esto, y las instituciones establecidas continúan paralizando el crecimiento, preservando estructuras sociales anticuadas. Simultáneamente, la población sufre de miedo al cambio, ya que su condicionamiento asume una identidad estática, y desafiar el sistema de creencias de uno normalmente resulta en insulto y en aprensión, ya que equivocarse se asocia erróneamente con el fracaso. Cuando de hecho demostrar que uno se equivoca debería celebrarse, ya que así elevamos a alguien a un nuevo y mejorado nivel de entendimiento. El hecho es que no existe lo que llamamos un humano inteligente, ya que es solo cuestión de tiempo que sus ideas cambien, se renueven o sean erradicadas. Y esta tendencia a aferrarse ciegamente a un sistema de creencias, protegiéndolo de nueva información que pueda transformarlo, no es más que una forma de materialismo intelectual. El sistema monetario perpetúa este materialismo, no solo mediante sus estructuras autopreservadoras, sino también mediante las innumerables personas que han sido condicionadas a conservar ciega y reflexivamente estas estructuras, convirtiéndose así en autoasignados guardianes del status quo, ovejas que ya no necesitan a un perro pastor que las controle, ya que se controlan unas a otras condenando al ostracismo a los que se salen de la norma. Esta tendencia a oponerse al cambio y conservar las instituciones existentes por el bien de la identidad, confort, poder y beneficios, es completamente insostenible, y solo creará más desequilibrios, distorsión, fragmentación e invariablemente destrucción. Es momento de cambiar. De cazadores, recolectores a la revolución agrícola, a la revolución industrial, la pauta está clara. Es momento de un nuevo sistema social que refleje los conocimientos que tenemos. El sistema monetario es producto de un periodo en que la escasez era una realidad. Ahora, en la edad de la tecnología, ya no es relevante a la sociedad. Debe desaparecer junto con los comportamientos aberrantes que provoca. Del mismo modo, las visiones dominantes del mundo como las religiones deísticas operan con la misma irrelevancia social. Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo y todas las demás. Existen como barreras al crecimiento personal y social, ya que todas ellas perpetúan una visión cerrada del mundo. Y esta compresión finita, que ellos reconocen, simplemente no es posible en un universo emergente. Y sin embargo, la religión ha conseguido acallar la consecuencia de esta emergencia, inculcando en sus seguidores la distorsión psicológica de la fe, en la que la información nueva y lógica es resazada en favor de creencias tradicionales anticuadas. El concepto de Dios es realmente un método de explicar la naturaleza de las cosas. En nuestros inicios, la gente no sabía suficiente cómo se formaban las cosas y cómo funcionaba la naturaleza. Así que inventaban pequeñas historias y crearon a Dios a su imagen y semejanza. Un tipo que se enfada cuando la gente no se comporta bien. Provoca inundaciones, terremotos y ellos dicen que son un acto de Dios. Una rápida mirada a la historia omitida de las religiones revela que incluso los mismos mitos fundacionales son culminaciones emergentes desarrolladas por las influencias durante la historia. Por ejemplo, una doctrina cardinal de la fe cristiana es la muerte y resurrección de Cristo. Esta noción es tan importante que la misma Biblia dice y si Cristo no se hubiera levantado, nuestras oraciones y nuestra fe serían en vano. Y sin embargo, es muy difícil tomar este relato literalmente, ya que no solo no hay una fuente primaria que señale este evento supernatural en la historia secular, sino que el conocimiento del elevado número de salvadores pre-cristianos que también murieron y resucitaron pone inmediatamente esta historia en territorio mitológico por asociación. Figuras de los inicios de la iglesia como Tortuliano intentaron por todos los medios romper estas asociaciones alegando incluso que era el diablo el que provocaba estas similitudes, diciendo en el siglo II que el diablo cuya labor es pervertir la verdad copia las circunstancias exactas de los divinos sacramentos. Bautiza a sus creyentes y les promete perdón por sus pecados. Celebra la oblación del pan e incluye el símbolo de la resurrección. Reconozcamos, pues, la astucia del diablo que copia ciertas cosas de los que son divinos. Lo que sin embargo es realmente triste es que cuando dejemos atrás la idea de que las historias del cristianismo, judaísmo, islam y las demás son historia literal y las aceptemos por lo que son realmente expresiones puramente alegóricas derivadas de muchas creencias, veremos que todas las religiones tienen algo en común y es el imperativo unificador que debe ser reconocido y apreciado. La fe religiosa ha causado más fragmentación y conflictos que cualquier otra ideología. Solo el cristianismo tiene más de 34.000 subgrupos. La Biblia está sujeta a interpretación. Cuando uno lee, dice creo que Jesús quiso decir esto y Job aquello. Oh, no, quiso decir esto. Así que tenemos luteranos, adventistas del séptimo día, católicos y una iglesia dividida no es una iglesia. No es una iglesia. Y esta división, que es característica de todas las religiones deísticas, nos lleva a nuestra segunda falta de entendimiento, la falsa asunción de la separación mediante el rechazo a la relación simbiótica de la vida. Aparte del entendimiento de que todos los sistemas naturales son emergentes, donde todas las nociones de la realidad se desarrollan, cambian e incluso se erradican constantemente. Debemos entender también que todos los sistemas son, de hecho, fragmentos inventados simplemente para conversar, ya que la independencia es algo que no existe en la naturaleza. La totalidad de la naturaleza es un sistema unificado de variables interdependientes. Cada una es causa y reacción y existe solo como un todo concentrado. Uno, no ve el enchufe que nos conecta al medio ambiente, así que parece que somos libres vagando por ahí. Si se elimina el oxígeno, morimos todos inmediatamente. Si eliminamos la vida vegetal, morimos. Y sin el sol, todas las plantas morirían, así que estamos conectados. Tenemos que tener realmente en cuenta la totalidad. Esto no es solo una experiencia humana en este planeta, es una experiencia total y sabemos que no podemos sobrevivir sin plantas ni animales, sabemos que no podemos sobrevivir sin los cuatro elementos. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a tener esto en cuenta? En eso consiste tener éxito. El éxito depende de lo bien que nos relacionemos con nuestro entorno. Soy muy consciente del hecho de que mi nieto no puede esperar heredar un mundo sostenible, pacífico, estable y socialmente justo, a no ser que todos los niños de Etiopía, Indonesia, Bolivia, Palestina o Israel tengan las mismas expectativas. Hay que cuidar a toda la comunidad o estaremos siempre metidos en problemas. Que todo el mundo es la comunidad. Y debemos cuidarnos los unos a los otros de esa forma y no solo una comunidad de humanos, sino también plantas, animales y elementos. Y tenemos que comprender que eso es verdad, eso es lo que nos traerá alegría y placer. Eso es lo que falta ahora en nuestras vidas. Podemos llamarlo espiritualidad, pero la cuestión es que la alegría viene de la felicidad, de estar conectado. Ese es nuestro espíritu divino, esa es la parte de nosotros que realmente lo siente. Y podemos sentirlo en lo más profundo de nosotros. Es un sentimiento increíblemente maravilloso. Y uno lo reconoce porque no lo obtiene con dinero. Lo obtenemos de la conexión. Eso sí que es un peligro para este país. ¿Cómo vamos a seguir produciendo armas nucleares? ¿Comprenden? ¿Qué ocurrirá con la industria armamentística cuando nos demos cuenta de que somos uno? Jodería la economía, una economía que de todas formas es falsa. Y eso sería una putada. Así que entiende que el gobierno está en contra... de la idea del amor incondicional. Creo que una verdad sin armas y amor incondicional tendrá al final la última palabra de la realidad. Una vez entendamos que la integridad de nuestras existencias personales es completamente dependiente de la integridad de todo lo que nos rodea, habremos entendido de verdad el significado del amor incondicional. porque el amor es extensionalidad y verlo todo como parte de ti y a ti como parte de todo. No puede tener condicionalidades porque, de hecho, todos somos todo al mismo tiempo. Si es verdad que todos procedemos del centro de una estrella, cada átomo de nuestro cuerpo proviene de esa estrella, entonces todos somos lo mismo. Incluso una máquina de Coca-Cola o una colilla en la calle en Búfalo está formada por átomos que vinieron de una estrella. Porque han sido reciclados miles de veces como usted y yo, y por tanto, todo lo que haya ahí fuera soy yo. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos obliga a buscar consuelo? Nada. No hay nada que temer porque todo es nosotros. El problema es que nos separaron al nacer, y nos dieron un nombre y una identidad y nos individualizaron. Nos separaron de la unidad, y eso es lo que explota la religión, que la gente tiene esa ansiedad por formar parte del todo de nuevo. Y eso es lo que explotan. Lo llaman Dios, dicen que tiene reglas, y yo creo que es cruel. Creo que se puede vivir sin religión. Si un visitante extraterrestre examinase las diferencias entre las sociedades humanas, encontraría esas diferencias triviales comparadas con las similitudes. Nuestras vidas, nuestro pasado y futuro están vinculados al Sol, la Luna y las estrellas. Los humanos hemos visto los átomos que constituyen toda la naturaleza y las fuerzas que esculpen ese trabajo. Y nosotros que encarnamos los ojos y oídos locales y los pensamientos y sentimientos del cosmos, hemos empezado al menos a preguntarnos por nuestros orígenes. Material de estrellas contemplando las estrellas. Colecciones organizadas de mil billones de billones de átomos contemplando la evolución de la naturaleza. Descubriendo el largo camino por el que llegó a la conciencia de sí mismo aquí en la Tierra. Nuestras lealtades son para con las especies y con la Tierra. Hablamos por la Tierra. Nuestra obligación de sobrevivir y prosperar se debe no solo a nosotros, sino también a ese antiguo y vasto cosmos del que surgimos. Somos una especie, somos materia estelar cosechando luz estelar. Es el momento de reclamar la unidad que nuestros sistemas sociales han roto. Y trabajar juntos para crear una sociedad global sostenible, donde todos sean atendidos y todos sean verdaderamente libres. Las creencias personales, cualesquiera que sean, son insignificantes cuando hablamos de las necesidades de la vida. Todos los seres humanos nacemos desnudos, necesitando calor, comida, agua y refugio. Todo lo demás es secundario. Por tanto, el problema más importante que tenemos hoy en día es la gestión inteligente de los recursos de la Tierra. Y esto nunca se conseguirá en un sistema monetario, ya que la búsqueda de beneficios es la búsqueda del interés personal y, por lo tanto, el desequilibrio es inherente al sistema. Al mismo tiempo, los políticos no sirven para nada, ya que los verdaderos problemas de la vida son técnicos, no políticos. Además, las ideologías que dividen a la humanidad como la religión necesitan una profunda reflexión por parte de la comunidad en lo que respecta a su valor, propósito y relevancia social. Esperemos que con el tiempo la religión perderá su materialismo y sus fundamentos supersticiosos y avanzará hacia el campo más útil de la filosofía. El hecho es que la sociedad de hoy en día está al revés, con políticos constantemente hablando de protección y seguridad en vez de la creación, unidad y progreso. Solo los Estados Unidos gastan unos 500.000 millones de dólares anuales en defensa. Eso es bastante para enviar cuatro años a la universidad a cada estudiante de secundaria. En los años 40, el proyecto Manhattan produjo la primera verdadera arma de destrucción masiva. Este programa empleó a 130.000 personas a un coste financiero extremo. Imaginé cómo sería nuestra vida hoy si ese grupo de científicos, en lugar de trabajar en maneras de matar gente, hubieran trabajado en maneras de crear un mundo abundante y autosuficiente. La vida de hoy sería muy, pero muy diferente si esa hubiera sido su meta. En lugar de armas de destrucción masiva, es hora de dar rienda suelta a algo mucho más poderoso. Armas de creación masiva. Nuestra verdadera divinidad está en nuestra capacidad de crear y armados con el conocimiento de las conexiones simbióticas de la vida, mientras somos guiados por la naturaleza emergente de la realidad, no hay nada que no podamos hacer o lograr. Por supuesto, tenemos enfrente fuertes barreras en la forma de estructuras de poder establecidas que se niegan al cambio. El corazón de estas estructuras es el sistema monetario, como se explicó antes. La política de reserva fraccionaria es una forma de esclavitud a través de la deuda, donde es literalmente imposible para la sociedad ser libre. A su vez, el capitalismo de libre mercado en la forma de libre comercio usa la deuda para aprisionar al mundo y manipular países sometidos a un puñado de grandes negocios y poderes políticos. Aparte de estas amoralidades obvias, el sistema de por sí se basa en la competencia, que destruye inmediatamente la posibilidad de colaboraciones a gran escala para el bien común. Por lo tanto, paraliza cualquier intento de una sostenibilidad global verdadera. Estas estructuras financieras y corporativas están ahora obsoletas y deben ser superadas. Por supuesto, no podemos ser tan ingenuos como para pensar que la élite financiera y de negocios van a estar de acuerdo con esta idea de que perderán poder y control. Por lo tanto, se deben tomar medidas pacíficas y altamente estratégicas. El curso de acción más poderoso es simple. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento para someter a la estructura de poder a la voluntad de la gente. Debemos dejar de apoyar al sistema. La única forma de que el sistema cambie es con nuestra negativa a participar en él, mientras que la aceptación continua es un sinfín de defectos y corrupciones. No van a renunciar al sistema monetario por el modelo que recomendamos. El sistema tiene que fracasar y la gente tiene que perder confianza en sus líderes electos. Ese será un momento crucial si el proyecto Venus es ofrecido como alternativa posible. Si no, temo las consecuencias. Las tendencias indican que ahora nuestro país está yendo a la bancarrota. Lo más probable es que nuestro país se dirija a una dictadura militar para prevenir alborotos y una completa descomposición social. Una vez que Estados Unidos se venga abajo, todas las demás culturas experimentarán algo similar. Desde este momento, el sistema financiero mundial está al borde del colapso debido a sus propios defectos. El supervisor de la moneda circulante indicó en el 2003 que los intereses de la deuda nacional de los Estados Unidos serán inasequibles en menos de 10 años. Teóricamente, esto significa la total bancarrota de la economía estadounidense y las implicaciones para el mundo son inmensas. A su vez, el sistema monetario basado en la reserva fraccionaria está alcanzando su límite teórico de expansión y las bancarrotas bancarias que se están viendo son solo el principio. Esa es la razón por la que la inflación se está disparando. La deuda ha llegado a niveles récord y el gobierno y la FED están provocando una inundación de dinero nuevo para rescatar el sistema corrupto, ya que la única salida para mantener a los bancos es haciendo más dinero. La única forma de crear más dinero es crear más deuda a inflación. Es solo una cuestión de tiempo antes de que se dé la vuelta a la tortilla y nadie esté dispuesto a realizar nuevos préstamos mientras los impagos crecen, pues la gente no puede hacer frente a sus préstamos actuales. Entonces la expansión del dinero se detendrá y empezará la contracción a una escala nunca antes vista, terminando con un esquema piramidal que ha durado un siglo. Esto ya ha comenzado. Por lo tanto, debemos exponer este fallo financiero por lo que es, usando esta debilidad como nuestra ventaja. He aquí algunas sugerencias. Uno, exponer el fraude bancario. Citibank, JPMorgan Chase y Bank of America son los controladores más poderosos dentro del corrupto sistema de Reserva Federal. Es hora de boicotear estas instituciones. Si tiene una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito de cualquiera de ellos, mueva su dinero a otro banco. Si tiene una hipoteca, refinánciala con otro banco. Si tiene acciones, véndalas. Si trabaja para ellos, renuncie. Este gesto expresará desprecio por el verdadero poder detrás del cartel de la banca privada, conocido como Reserva Federal, y criará conciencia sobre el fraude del sistema bancario por sí mismo. Dos, apague las noticias de la televisión. Visite las agencias de noticias independientes que han surgido en Internet para informarse. CNN, NBC, ABC, Fox y todas las demás presentan las noticias prefiltradas para mantener el status quo. Con cuatro corporaciones poseyendo la mayoría de los más importantes medios de comunicación, la información objetiva es imposible. Esta es la maravilla de Internet. Y el sistema ha perdido control debido a este libre flujo de información. Debemos proteger siempre a Internet, pues ahora es nuestra verdadera salvación. Tres, nunca te permitas ni a ti ni a tu familia, ni a cualquiera que conozcas, que jamás se una al ejército. Es una institución obsoleta que se usa actualmente exclusivamente para mantener un sistema que ya no es relevante. Los soldados estadounidenses en Irak trabajan para corporaciones estadounidenses, no para el pueblo. La propaganda nos fuerza a creer que la guerra es natural y que el ejército es una institución honorable. Bueno, si la guerra es natural, ¿por qué hay 18 suicidios por día de veteranos estadounidenses que tienen trastornos por interés postraumático? Si nuestros soldados, hombres y mujeres son tan honorables, ¿por qué el 25% de los indigentes son veteranos? Cuatro, deja de apoyar a las compañías de energía. Si vives en un chalet, quítate de la red. Investiga todo en los medios para hacer tu hogar autosuficiente con energía limpia, energía solar, por viento y otras formas de energía renovables ahora son realidades accesibles al consumidor. Y considerando el coste creciente e interminable de las energías tradicionales, probablemente será una inversión más barata con el paso del tiempo. Si conduce, use el coche más pequeño que pueda y considere usar una de las tantas tecnologías de conversión que permitan a su coche ser un híbrido, eléctrico o que funcione con cualquier otra cosa que no sea el combustible del sistema. Cinco, rechace el sistema político. La ilusión de la democracia es un insulto a nuestra inteligencia. Es un sistema monetario, no existe algo como la verdadera democracia y nunca existió. Tenemos dos partidos políticos poseídos por los mismos grupos de presión corporativos. Están situados en sus posiciones por las corporaciones, con una popularidad artificialmente proyectada por sus medios de comunicación. En un sistema de corrupción sistemático, el cambio de personal cada par de años tiene poca relevancia. en vez de simular que el juego político tiene un significado real, concentra tu energía en cómo trascender este sistema fallido. Seis, únete al movimiento. Entra en thefakegaismovement.com y ayúdanos a crear mayor movimiento masivo para el cambio social que jamás se haya visto. Debemos movilizar y educar a todos sobre la corrupción inherente de nuestro actual sistema mundial, junto con la única solución verdaderamente sostenible, declarando todos los recursos naturales del planeta como una herencia común a toda la gente, mientras que informamos a todos sobre el estado real de la tecnología y cómo podemos ser todos libres si el mundo trabaja unido en lugar de pelear. La elección es tuya. Puedes seguir siendo un esclavo del sistema financiero y mirar las continuas guerras, depresiones e injusticias en todo el mundo mientras te calmas con distracciones vanas y basura materialista. O puedes enfocar tu energía en un cambio verdadero, significativo, holístico y duradero que tiene la capacidad realista de sostener y liberar a todos los humanos sin dejar a nadie atrás. Pero al final, el cambio más relevante debe ocurrir primero dentro de ti. La verdadera revolución es la revolución de la conciencia y cada uno de nosotros primero tenemos que eliminar el ruido materialista que nos divide y que nos hemos condicionado a creer como verdadero. Mientras que descubrimos, amplificamos y nos alienamos con la señal proveniente de nuestra unicidad empírica verdadera. Depende de ti. Lo que estamos tratando en estos debates y charlas es ver si podemos traer radicalmente una transformación de la mente. No aceptando las cosas como son, sino entendiéndolas, participando en ellas, examinándolas, dando su corazón y su mente con cada cosa que descubran. una forma de vivir diferente. Pero depende de ustedes y de nadie más. Porque aquí no hay profesor ni alumno, no hay líder. Ni gurú. No hay maestro ni salvador. Ustedes son el profesor y el alumno. Son el maestro, el gurú, el líder. Ustedes lo son todo. Y entender es transformar lo que es. Transformar lo que es. Mama, el programming. No hay maestro, la ley. McDonald's, lo que es. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.